Hola, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo en la semana número 16 en los cursos de Administración y Fundamentos de Administración, Contaduría Pública e Ingeniería Financiera. Ya estamos entonces en las semanas que son los bonos. Espero que se pongan al día esta semana quienes tengan videos atrasados. Por aquí me escribe una chica que me pregunta que para cuándo es como la última fecha, pues ya ahora es esta semana. Hola, Cristina Cano Campo me pregunta que hasta cuándo, entonces le doy esta semana para que se pongan al día, muchachos. Esto no pasa en todos los cursos, solamente aquí en TNT, no. Solamente aquí en este curso es que damos semejantes plazos porque estoy seguro de la metodología y sé que el que realiza los videos va a obtener un aprendizaje significativo que sirve para su vida profesional, sirve para su currículo, sirve para adaptar en la cotidianidad también de su formación y sirve para operar en asuntos personales y privados. La administración es una disciplina amplia y se une con otras disciplinas como la economía. Está semana 16 para quienes quieran realizarla porque ya es una semana bono. Quienes ya tengan todas las otras semanas, con esto ya van a aportar casi que medio final. La semana 16 y la 17. La 16 es cómo se relaciona la administración con la economía. Cómo la administración es una hijita de la economía, cómo bebe de allí el conocimiento matemático, cómo bebe la formación que los economistas han desarrollado en todo un mundo de interpretación sociológica, del fenómeno económico, de las transacciones, de los equilibrios entre las variables de país y las variables del actor o el agente privado. Entonces, esto es una cosa bien interesante. Estos dos primeros capítulos de McHugh son un libro espectacular para que ustedes hagan un proceso interpretativo y análisis valioso. La otra semana, que sería la 17, que es la última semana bono, van a tener ahí un contenido que es bien interesante y que tiene que ver con la psicología organizacional o la psicología positiva. Cómo se relaciona la administración con esta árbol. Entonces, video de dos minutos, tres minutos, se me animan, por favor, se me ponen al día, en lo que tengan pendiente. Muchachos, estos cursos son maravillosos porque no son para almacenar una nota simplemente, son para que ustedes obtengan conocimientos de aplicación cotidiana para mejorar su eficiencia, su rendimiento como profesionales en formación. Adelante, vamos con todo para finalizar este semestre y tener un buen diciembre y comer una natilla deliciosa y disfrutar bastante estas festividades. Música Y